Vi que mirabas al suelo queriendo disimular Pero yo supe que al lanzar ese ensuelo nos íbamos a enredar Venías cargando duelos y promesas de alguien más Y es que así queriendo irte tan lejos venías directo hacia acá No sé si debí pensar así ni alegrarme de tus tristezas Pero es que sé que juntos todo estará mejor Mi realidad caprichosa y bien aventurada Te trajo hasta aquí para dejarme ver lo que te afectaba Y no lo ves que cuando estoy contigo sé que no pasará nada Déjame ayudar a que sientas lo que yo siento por ti Por ti Vi que avanzabas tan lento y te costaba confiar Es normal, conozco el sentimiento y dónde puede acabar Yo también perdí mi tiempo en brazos de alguien más Que intentó huir robando mi viento y me puso donde ahora estás Mi realidad caprichosa y bien aventurada Me trajo hacia ti para dejarme ver lo que te afectaba Y no lo ves que cuando estoy contigo sé que no pasará nada Déjame ayudar a que sientas lo que yo siento por ti 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 Mi realidad caprichosa y bien aventurada Te trajo hacia aquí para dejarme ver lo que te afectaba Oh 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 Y no lo ves que cuando estoy contigo sé que no pasará nada Déjame ayudar a que sientas lo que yo siento por ti Por ti Por ti Lo que Lo que